Y bueno, al final te terminas dando cuenta de que te interesa en otra persona y te tomas el palo, o sea, hay señales de que ¡Hola somos RDSCine! Estamos nuevamente en esta maravillosa noche sin nubes para mostrarles un poco de lectura super hiperflua, super genial que tenemos para recomendarte. Bueno, en realidad es que los días de cuarentena nos están presentando un poco, pero encontramos siempre que hacer. Y en este caso, es el libro de la melancolía de Haruhi Suzumiya, la novela que inspiró al manga y al anime. Esta es la edición de Ibrea de Argentina, o sea, traducido en argentino para resumirselos. La historia trata sobre una chica, bastante peculiar, pero bueno, vamos a empezar desde el principio. La historia trata sobre un flaco, este, llamado Kion, el cual es un escéptico desde los 3 años de edad. Y realmente no cree ni en Papá Noel, no cree en los reyes magos, no cree en nada, no cree en espíritus ni en fantasmas. Hasta que en secundaria alta conoce a Haruhi Suzumiya, una loquilla que solamente le interesa eso, los extraterrestres, lo sobrenatural, lo espiritual, aquello que los humanos consideran fuera de lo normal. Entonces, la locura de Haruhi Suzumiya va a terminar arrastrando a este flaco Kion, bastante amarguete en un principio, a formar una brigada, una especie de club escolar, donde van a estar intentando atrapar a estos seres o acercarlos. Van a tratar de llamarles la atención. Y al principio te cuento, es una comedia bastante típica de escolar, bastante común, en la que él trata de ser el tipo normal, mientras que ya hace las excentricidades. Pero, 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 los giros van a ir demostrando que sus locuras no son ni siquiera el principio de lo que realmente ocurre a su alrededor. Como verán, el tamaño de las letras es perfecto. Vamos a ver si tenemos acá un par de imágenes que incluyen siempre este tipo de novelas ligeras. Se les llama novelas ligeras porque no tiene dificultad para leerse. Van a un público juvenil, o sea, más que nada. Y está bueno. Porque este tipo de novelas son las que dan pasos a que después se hagan mangas, después se hagan videojuegos de tales novelas, o anime directamente. O incluso películas en Japón. Hay mucho de eso. Ah, miren. Aquí hay una vieja publicidad del manga de Haruhi Suzumiya. Que también fue publicado por Ibrea Argentina e Ibrea España. Y hay un par de publicidades de mangas de la época. A ver. Un poco de las palabras sobre de qué se trata Haruhi Suzumiya. O Ciruja se humilla. O el juego de palabras que le quieran dar. Pero en fin. Tienen bocha de libros. Son creo que nueve más o menos. Y para empezar con este es suficiente para nosotros. Así que les recomendamos un poquito de lectura fuera de lo normal. Y que pasen los siguientes días probando cosas nuevas. Esto es RCCine. Nos vemos en un próximo video. Un próximo video. Un próximo video.